Cobijado por la amplia biodiversidad de la Huasteca Potosina, el Castillo de la Salud de la Comunidad de Aguacatitla se erige como el centro de sanación tradicional más importante de la región, en donde la herbolaria y la religión son utilizados desde hace más de 50 años como mecanismos de sanación. De arquitectura colorida y surrealista, los espacios que conforman el recinto ubicado en el municipio de Axtla de Terraza, San Luis Potosí, albergan las enseñanzas de medicina tradicional y creencias religiosas que su creador, Domingo Ramón Guadalupe, le dejó a su comunidad. Beto Ramón, como se le conocía a este médico tradicional, comenzó a dar consultas a gente de la zona, a las cuales, se dice, curaba con una mezcla de infusiones elaboradas mediante la herbolaria y a través de un acercamiento religioso. Actualmente, el Castillo de la Salud brinda consultas en donde médicos titulados en medicina general y especializados en herbolaria otorgan atención a pacientes locales y extranjeros. En la fábrica, ubicada en uno de los edificios del recinto y creada en 1981, se elaboran jarabes, geles, gotas, ungüentos, cápsulas, shampoo y test personalizados para cada enfermo, basándose en las recetas que dejó Beto Ramón antes de su muerte en el 2004. Con información e imágenes de Ashley Espinosa. Enviada, Notimex.